Con gran violencia, un grupo de 10 delincuentes arremetió contra una joyería en Vitacura. Golpearon al guardia y destruyeron las vitrinas. Todo eso en pleno mediodía y en una de las avenidas más transitadas de la comuna. El robo con cronómetro se vuelve a repetir. Que eran 8, que eran 10 e incluso 13. Lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad no permite contarlos porque hay que sumarles los que estaban en los autos. Lo que sí quedó registrado fue la agresividad con que estos delincuentes robaron una joyería en una de las calles más transitadas de Vitacura. Más descaro a la hora que lo hicieron. Alrededor de 10 sujetos encapuchados, ¿cierto? Quienes se movilizaban en 4 vehículos de alta gama con encargo por robo. Ingresan, ¿cierto? Utilizando armas de fuego y elementos contundentes hasta la joyería. Unos autos que se bajaron varios compadres, 4, 5, no sé. Corriendo por acá y así. La pistola arriba. Subiendo la escalera. Al subir la escalera yo apreté al tiro la alarma. No hay nada con Chetumale, no hay nada. Abre la puerta, abre la puerta. Y me tiraban, me tiraban la corbata y me tiraban al suelo, al suelo, al suelo. Y ese es el relato que deja claro que los delincuentes sabían lo que querían y también cómo hacerlo. Igual que en las películas tenían un plan y sabían en cuánto tiempo ejecutarlo. Como no salían, empezó, ya, 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 uno, dos, tres, cuatro. Y empezaron a salir de abogos. Y arrancó el compadre, me soltó y arrancó con ello. Cronometraron sus actos, cortaron el tránsito, tiraron miguelitos y escaparon en una dirección que la PDE todavía investiga. Al igual que su posible vinculación con otros robos similares ocurridos en la misma comuna. También los fines de semana y, por si le parece poco, en horarios parecidos. Esa fue una de las razones por las cuales dispusimos la concurrencia de la brigada investigadora de robos. Ellos ya están a cargo de otras investigaciones similares para efectos de establecer alguna vinculación entre estos hechos y aquellos que ya están a su cargo. En el fondo pensábamos que estábamos relativamente seguros en este centro comercial, por la rotonda, por el sector que estamos. Pero hace poquito hubo otro asalto parecido donde otras joyerías en Nueva Costanera, joyería Fernández, y más o menos fue el mismo sistema. Pérdida millonaria para los dueños de esta joyería, afortunadamente no hubo lesionados, tampoco heridos. El registro, eso sí, les va a servir para tomar nuevas medidas de seguridad que eviten que este violento modus operandi se repita en su local.